Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal, el guapo actor que libre en Céhan beso es el artículo frente a todos. Todos los detalles están en mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones antes de ir a mis noticias. Mantente atendu en mi canal. El exitoso actor que libre en Céhan se ha convertido recientemente en uno de los nombres más comentados en el mundo de los tabloides. Las imágenes de la joven actriz besando a la bella actriz, Céhan, es la pareja protagónica de la popular serie de televisión Emanet Frente a Todos, genera gran repercusión en las redes sociales este romántico. El momento fue recibido con emoción por sus fans y el evento se habló durante mucho tiempo en la prensa sensacionalista. El Ibrahim Céhan y Sartreco ganaron la admiración de la audiencia con su magnífica armonía. La amistad que comenzó en el set de la serie se convirtió en amor con el tiempo y el dúo cayó como una bomba en la agenda de la revista. Sin embargo, la pareja que ya no hizo una declaración clara sobre su relación hizo un movimiento sorpresa y decidió hacer un guiño en sus fanáticos. El incidente ocurrió durante el rodaje de la escena final de la serie, en la escena en la que Aldo interpreta un momento romántico. El Ibrahim Céhan le dio un apasionado basado en su tricoló. Este beso que tuvo lugar bajo los ojos desconcertados del equipo de rodaje y otros actores fue captado instantáneamente por las lentes de las cámaras de las revistas. El Ibrahim Céhan le dio un apasionado basado en su tricoló. El Ibrahim Céhan le dio un apasionado basado en su tricoló.